En el corazón te llevo Que cuando te hayas dormida Adornar tu negro pelo Con la flor más encendida A ti te canto morena Por ser la flor que más quiero A ti te canto morena Por ser la flor que más quiero Más bella que la azucena Eres un ángel del cielo Y tu perfumas mi pena Cuando acaricio tu pelo De acuerdo de San Andrés Las flores con su rocío Contempla el amanecer Las flores con su rocío Contempla el amanecer En secreto les confío Lo que tú sabes mujer Que tu corazón y el mío Muchos se pueden querer Con cuatro letras tu nombre Forma de esta flor divina Con cuatro letras tu nombre Forma de esta flor divina No permitas que sos sobre Aunque desa la neblina Y déjame ser el hombre Que besando te imagina Joaquín No permitas que sos madre Que besando 어려 Qué beso Gracias por ver el video